De este programa te apartes, jamás, jamás. Eso es un compromiso que usted tiene que hacer público con nosotros. Buenos días, qué bueno saber que está conectado con nosotros a través de la señal de Canal 25 y este espacio que siempre con muchísimo amor dedicado para todos ustedes. Ya ven, estamos con una niña traviesa, yo siempre he dicho es una niña traviesa. Yo no hago travesuras, díganme a ustedes, yo hago travesuras. Claro que sí. Esta niña es una salvaje. Miren esa vez cimenta de hoy. Ella vino como de animal print, atacarme. Mami, mira. Ven, apóyame. Señores, hoy es martes, el día más favorito para mí, para todos. Y tengo mucho que no bailo, así que vamos. Y martes de Becky, y martes de Becky, sí, señor, y martes de Becky. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien, yo me voy a acercar aquí a Benito, porque hay una situación técnica, entonces, buenos días, Benito. Buenos días, buenos días. Qué honor, qué placer, a mí me encantan los martes por Becky. Pero Benito, hay un detalle, hay un detalle. Yo estoy aquí parada, pero entonces, como que lo estamos vendiendo, venga, por acá. Aquí. Aquí, ahí, ahí. Entonces, yo me quedo aquí, al ladito suyo. A ver, me tal vez conseguimos algo. Mire, mire, yo no quiero que me fiquen. Benito, como que los martes lo toma como los viernes. ¿Ustedes se han dado cuenta? ¿Lo han notado? Sin bebida. Sí, exacto, los martes sin bebida. Porque hay niños. Hay niños en la casa. ¿Cómo te ha ido de vacaciones? A mí, muy bien. Ay, yo he comido tanto, señores. A ver, pero ¿para dónde se te va? Yo creo que va. Quisiera, quisiera yo, señores, quisiera yo, porque yo, yo no sé a dónde se me va, no sé, pero yo he comido tanto. Hablamos de todo y todo. Aquí hace falta alguien, ¿verdad? Y el chef de esta casa. No sé. ¿Y dónde se metió? No sé. Anda buscando algo, me dijo. Pero él está por ahí. Él viene en breve, viene en breve. Eso tú puedes estar seguro. Claro. Él no se pierde los martes. Estoy viendo que hoy está como light todo esto. Muy saludable. ¿Verdad que sí? Eso va a ser muy saludable. Créalo, créalo. Vamos a hacer una. Me encanta ver cuando veo así como el recado, las cositas así. Y sobre todo, el queso. No, no. El queso. Yo estoy viendo el queso ahí. Siempre me gusta esa combinación. Espérate. Exacto. Sí, leche. Es que yo tengo un problema con cristal. Y es que cristal no deja. La gente va a creer que yo como mucho. Yo no como mucho. Es que tú. De a chines. De a chines, pero se come. Señores, no, pero jugando, jugando y todo y entrando en materia. Hoy estamos celebrando el patrón Santiago. Santiago, uno de los apóstoles que estuvo más cerca de los doce que estuvo ahí más cerca de nuestro papá Dios ahí. De nuestro Señor Jesucristo. De los discípulos. Entonces, Santiago está de fiesta. Es nuestro patrón. Así es. Tú sabes que en el día de hoy se hicieron ya actividades. Sí, claro. Pero más adelante estaremos conversando con alguien, con Janet Rodríguez, que nos va a explicar cuáles son las actividades que se van a realizar. Se han realizado y se van a realizar más adelante. Además, en el patrón Santiago, hubo una actividad que se han realizado y tuvo el ordeo que viene. Yo lo que no sé, yo, yo, perdón si es que soy yo o es, eh, o es que hace, ahí, ¿puedo decirlo? Sí. Dilo, a confianza. ¿Y cómo te decimos que no? Como quiera ya lo va a decir. Yo siento, o sea, el patrón Santiago es tan importante, y más para nosotros, y esta ciudad tan importante del país. Y siento que las actividades como que son un poquito rezagadas, como que se le da poca, poca, poca. Y déjame darte un dato. Tiene un mes haciendo esas actividades el patrón Santiago. Por lo mismo. Inclusive, la que es la directora, me estuvo llamando, y nunca pudimos coordinar una entrevista antes para hablar del mes en las actividades que se van a realizar. Es lo que digo, o sea, se hizo un... Poca publicidad, poca mención. No entiendo, no se hizo un recorrido por los programas de televisión, y si estoy equivocada, me pueden corregir. Pero siento eso, o sea, cuando uno tiene las fechas marcadas importantes y más de esta ciudad, que es la nuestra, entiendo que debió ser algo más claro. Debimos que estar hoy, que se yo, todo el mundo... Es diferente, no sé, no sé, porque si se dan cuenta, las patronales, porque vamos a llamarle así, porque son las patronales de Santiago. En los diferentes pueblos, todo el del pueblo se entera. Todo el del pueblo sabe que hay patronales, y que hay un artista, y que tal día esto... Yo no sé si estoy equivocada. No, 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 pero totalmente de acuerdo contigo. Yo siento que fue un poco frío. Mira, los políticos, la gobernación, el ayuntamiento, todo lo que tiene que ver con Santiago, las instituciones de Santiago, tienen obligatoriamente que estar atentos, porque aparte de todo es turismo. No, claro. Y estamos hablando de poner a Santiago en... Imagínese, ahora en estas vacaciones, que hay tantos turistas aquí en Santiago, qué bonito que sí sepa aquellos que hacen, preparan los tours... Conozcan nuestras costumbres. Que conozcan todas esas cosas y que se llevaran a diferentes actividades de esas que se han hecho rezagadas o para un grupito, y me perdonan. Así es, así es. Está solo cierto, niña. Ay, perdón, que llegue como media... Ella llegó como acelerada. ¿Ven lo que le digo? Cambiando el tema. ¿Cómo fue vos, mi favor? Como uno se viste... Ojo, yo no estoy incluida. Uno actúa, porque ustedes ven, hoy ando de chanchito. Lo vaya a ser que... Después me está la pata. Más adelante estaremos ya conectando con Janet, que como está muy activa en todo el día, vamos a hacerlo vía Zoom, porque realmente ella no puede acercarse a nosotros para que están movilizando y preparando todas las actividades. Entonces, ¿cómo es que se llama el asunto, Iván? Vamos a hacer unos rollitos. ¿Con qué nombre tú lo bautizaste? Venito, venito, voy a llorar. Y si lloro, es un mar de lágrimas. Ay, no, porque aquí estamos abajitos, entonces no... No, se ahoga. Pero no, no te voy a dar el dato ahora. Sí es saludable lo que vamos a hacer, porque ustedes saben que los niños, algunos, no les gusta eso de vegetales. A veces yo estoy al lado de una cafetería, en mi casa hay una, ahí al lado de mi casa, y escucho... Había una niña ayer que esa niña hizo, pero un drama terrible, porque tenía un pedacito de lechuga, su pan, mire, de la tostada, pero una cosita así. Una cosita así. Y yo, pero ¿por qué esa niña está llorando? ¡Eso tiene vegetales! Nosotros los padres tenemos mucha culpa de eso. Entonces... Ni que yo no como arroz con leche, un mes comiendo, haciendo arroz con leche en la casa. No, no, lo que pasa es, yo siempre una vez... Yo he pasado por eso. Lo recuerdo de la pediatra de mi hija, Maridelsa Vicente, que ella siempre dice, cuando los niños nacen y tú le pones el tetero, todavía ellos no saben de sabor. Ellos no saben que... Por eso hay muchas madres que le... Ay, que el niño no quiere leche, eso que no le gusta, y le ponen que chocolate, que le ponen fresa. Sí. Mentira. Lo van adaptando. Está cometiendo el error más grande, porque los niños todavía tienen hasta un laxo de tiempo que no tienen ese... El gusto desarrollado. El gusto. Bueno, señores, como hoy tenemos muchas cosas, vamos a ver si nos vamos a la pausa. Ustedes saben que estamos disfrutando de este momentito muy agradable, aunque ya casi tenemos a nuestro chef en la zona, ¿verdad? Yo lo busqué hasta abajo de la mesa ahorita, se me perdió. Hoy lo vamos a poner así. Señores, vamos a la oración y luego a la pausa, mientras tal niño atraviesa. Ustedes vean lo que yo digo, después no digan de mí. Qué bendito. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Saludo. Buenas, buenas, buenas días. Llegó el adulto. Ay, señores, la receta del día de hoy me encanta, porque yo soy muy fanático de los huevos, más de la tortilla, el omelette. Y el queso. ¿Eh? Y el queso. Y el queso. Entonces, hay una combinación perfecta entre lo dulce de la zanahoria, lo salado del queso, el sabor a ajo. Le vamos a hacer algo con la malta india y con el dulce de la... Leche condensada. Leche condensada. Y las salas refresales, que nos da el toque especial, que no es tan paso un plato exquisito. Así que, la receta del día de hoy no solamente será para los niños, también será para los adultos, para los abuelos, para los vecinos. Y aquellas personas... Esa te van al gin. También, porque tiene zanahoria y la zanahoria es muy buena, se hace un buen jugo y también se hace un buen bicocho. Así que, vamos al mambo. Pero primero, primero, tengo una palabrita. Ok. Hace como una semana, dos semanas, yo dije que el dominicano es el único ser humano que puede acabar con su país y criticar a su gente. No, otra persona de afuera no puede criticar al dominicano porque lo llamo con yuca. Yo conozco muchos cubanos, pero cubanitas, te pasaste. Ay, ay, ay. Perdí, te perdón, pero ese pinita que tenemos ahí todos los dominicanos te va a contar. Como dicen, perdonamos, pero no olvidamos. Pero, entonces, una pregunta, ¿qué te hicimos nosotros? ¿Qué te hicimos nosotros? ¿O qué somos analfabetos? Ay, Dios. ¿O qué somos una jungla? Hablamos mal, pero ¿qué te hicimos? O te enamoraste de uno y no te hicieron caso. Eso fue. Negro, no toques temas, negro. Después, ahorita viene esa mujer y te bombardea. Pero, muchacha del carajo. Dije que nosotros somos el país más feliz del mundo y tenemos más dialeto que otros países. Si a usted no le gustó la forma, consérvelo, haga feliz, hágase loco. Pero no diga que el dominicano es el enalfabeto. Gracias por todo. Seguimos. Ok. Y yo lo foco. Como yo lo foco. Fuiste a Miami y no aprendiste nada. Tantas cosas que se pueden aprender en Miami. Y di que enalfabeto. Ya. Dejamos el tema ahí, señores. Dejemos las aguas. ¿Cómo están? Entonces, señorita, ¿qué vamos a cocinar el día de hoy? Y vamos a preparar unos rollitos saludables y divertidos y muy sabrosos. ¿Qué tenemos hoy? De omelette. ¿Omelette? ¿Tú sabes lo...? De una manera diferente. Lo único de los disfraces que tú has presentado, de la única persona que no me ha gustado, es ese. ¿Y por qué? Porque para mí eso es un miquito, eso es lo más malcriado que a la abuelita del mundo. Y perdona. Peppa Pig. Esos ni... Esos... Esos... Esos tres. Se ensucian, sí, pero... Y son muy desobedientes. Y llora por todo. Y todo. ¡Ah! Entonces... Pero, no sé, es que está bonito. Yo, gracias a Dios, no tengo hija. El día que me toca tener hijo, yo lo que voy a hacer es que no lo voy a poner a Peppa. Yo no lo he visto. Yo solamente he visto así, cositas, reflejos. Pero yo no me he sentado a verlo, pero... Dos veces yo he visto a Peppa. Y como que veo que me falta mucho. Por eso que los niños son todos malcriados. Señorita, como no tengo hijo y tengo que aprender a cocinarles a mis hijos, porque yo le cocino a adultos mayores y adultos mayores y mayores y adultos. ¿Qué vamos a preparar en este momento? Lo primero, lo que debemos saber, debemos saber, es los ingredientes. Número uno, zanahoria. Zanahoria, bella, rica y sabrosa. ¿A ti no te da para comerte un poquito de zanahoria? Yo me como la zanahoria cruda. Es muy buena para la vista. La zanahoria tiene vitaminas minerales. La vitamina es muy, muy buena para la vista. Para la vista, sí. Los conejos, Buzz Bunny, el conejo más famoso del mundo. Por eso tiene la vista. Así. ¿Qué? La vista, así. Buzz Bunny, el conejo, come zanahoria. No fue por asunto de conejo, porque le gusta, sino fue por asunto de publicidad. Porque le van a poner un tallo de api y le pusieron zanahoria para que los niños comieran zanahoria. Y otro tema también, que la zanahoria no era muy consumida en los Estados Unidos. Para llamar mala atención, nos pusieron zanahoria. Pero eso se verá raro. ¿Ustedes se imaginan Buzz Bunny con un apio? No, no me cabe, pero bueno. Tenemos cuatro claras de yema. No, cuatro huevos. Cuatro huevos. Separado. Separado. Clara y yema. ¿Se pueden ver? Esto es clara y esto es yema. Ajá. Esto es yema y esto es clara. Ok. ¿Qué te ofrece clara o la yema? La clara. La clara, perfecto. Tenemos el queso de preferencia. Dicen que la yema tiene mucho colesterol. Será cierto. Ni nada es malo ni nada es bueno. Eso depende de la cantidad que tú consumas diario. Pero me gusta la clara. La clara y no. Pero necesitamos también las dos combinaciones perfectas. Exacto. Pero con el queso, hay muchas personas que no les gusta el sabor de la yema del huevo. Entonces, por eso, esto es una preparación muy fácil y rápida, pero a la vez es apto para todo. La familia. Entonces, necesitamos el queso de preferencia, un queso que gratine. Todos los quesos gratinan. Para que después no. Todos los quesos gratinan. Todos los quesos gratinan. Todos los quesos. Dame una libra de queso que gratine. Todos. Bien. Tenemos perejil picadito y un poco de ajo en polvo. Tenemos la martellina de la casa que vamos a preparar una bebida. Tenemos el hielo y te... Alimento que refresca. Y... Leche condensada. Y lo que no puede faltar, el gustico. Refisar. De refisar. Ahí. Entonces, procedemos. ¿Qué hacemos primero? Vamos a colocar, claro, aparte, necesito un bol aparte adulto. ¿Otra necesitas? Sí, porque está muy pequeño. Vamos a colocar las yemas. Ven para ayudarte, señorita. Sí. ¿Usted sabe que yo tengo un problema? Que me gusta recoger todo. Yo no sé si porque esto se llama miserable. Me acostumbré, pero me gusta recoger todo. No, es que es bueno. Es bueno. ¿Qué más o menos necesitas? Ahora, no sé si en esto vamos a colocarle un poquito... De ajo en polvo. Ajo en polvo. Un poquito, una pizca. Si no tienen ajo en polvo, lo que hace es que machaque el ajo. En pasta lo puede utilizar. O lo puede violar, como lo hacemos que machacamos. Y listo. ¿Cómo? ¿Y eso se llama así? Es un violado, porque se machaque, que te está violando para que salga... Un chanque. Entonces, aquí necesitamos refisar un poquito. Vamos, adulto. Mueva, mueva. Miren, 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 miren. Entonces, ¿cuál es el punto de aquí? ¿Qué queremos lograr? Que compacte. El ajo, la sal, todo se mezcle bien, 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 bien. Y eso lo reservamos aparte. ¿Reservamos aparte? Sí, porque lo vamos a pasar a la sartén. Me avisa. Quiero que... Ya está bien. Entonces, a la clara, es que es muy pequeña, búsqueme un bol, señor adulto, por favor. Un envase más grande. Sí. Para que vamos ahora a agregar los vegetales. Vamos a poner un poquito más aquí. ¿Qué más? Sí. Vamos a agregarle perejil. Perejil. Y la zanahoria. Qué lindo se van a ver esos colores. Más. Más perejil. Sí. Más, más, más. Más. Ya. Después, ¿qué hacemos? Repetí. Mezclar. Mezclar y mezclar, mezclar y mezclar. Que esté todo bien, mezcladito, mezcladito. Mira qué lindo se ve. Entonces, ¿qué vamos a cocinar primero? Las claras. Las claras. Pero, ¿la vamos a poner mantequilla o qué la vamos a poner en el fondo? Vamos a ponerle aceite de oliva. Aceite de oliva. Perdón, las yemas primero, porque debe de estar bien cocido. Primero hacemos un pintado. Sí. ¿A fuego medio o fuego bajo? Medio. Fuego medio. Siempre medio. Siempre medio. Fuego medio. Y, usted sabe que si su sartén es antiadherente, no hay que colocar mucho. Me avisa. ¿Así? ¿O más espumoso? Así ya, con ese espumoso. Entonces, vamos a... Esto me presta. ¿Cuántas recetas vamos a hacer? ¿Una sola? Puede ser una o dos. O dos. Pero, en este caso, puede ser una. Vamos a hacer un rollo, tamaño promedio, y luego lo cortamos para que vean el centro, cómo queda de bonito. Me avisa. ¿Tú se lo pongo todo? Sí. Colócalo bien abierto, que lo vamos a enrollar. Exacto. A esta mezcla le vamos a colocar, ya cuando se esté cocinando, le vamos a colocar el queso. Esto va a ser algo tipo creps. ¿Recuerdan los creps que hicimos la semana pasada? Que es el día del Barbie, Barbie, pero ya Barbie me tiene un poquito más saturado, ya. Ya el Facebook, Instagram, TikTok, ya como está muy saturado. He escuchado personas que han dicho que... Para. No, no, no. ¿Qué? Que Barbie ha sido un error mundial. ¿Por qué? No sé. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué Barbie ha sido un error mundial? Las conversaciones que yo he escuchado, yo sigo a un joven mexicano que era profesor y en la pandemia se comenzó a hacer como lo que se llama comentarista de películas. Ajá. Incluso le invitaron a la serie de Oscar, los premios de Oscar, para hacer también criticar algunas películas. Y él dice que no es muy buena, ni es muy mala, pero que es muy repetitivo lo mismo. Mira. Eso es lo que yo he escuchado, de verdad, no la he visto, tampoco la voy a ver por ahora porque no es mi película preferida, ni una película que me llama mucho la atención. Aún así, un día de esto, cuando tengo una de pasar la fiebre, la voy a ver. Para ver de qué se trata, más o menos, y no quedarte de que, ay, yo me quedé sin ver a Barbie. Lo primero es que hay que escuchar todas las opiniones, a ver cómo es. Pero a un fan, a un grupo de personas, tanto de hombres como mujeres, de todo género, que le han gustado la película. A otros no. A otros no han encontrado como que no tiene sentido. Recordando y recalcando que Barbie no es clasificación A. Lo dije en el programa de los sábados también. Es clasificación B. Para 13 años hacia arriba. Para adolescentes en adelante. Mira, ya tenemos el rollito por acá. Tenemos el rollito. ¿Y qué hacemos ahora? No, le pusimos el queso. No sé si se dieron cuenta. Sí. Entonces, ahí lo vamos a dejar como unos, un minuto, un minutito. Y luego lo que vamos a hacer es echarle la clara. Exacto. Mientras hacemos el procedimiento, recuerden que tenemos los mousse de chinola. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Va muy bien. A la gente le gusta. Por tan solo 150 pesos y 225. Estos pequeños que tenemos aquí es algo personal, de 8 onzas, por tan solo 150 pesos. Y también hacemos envío a su casa por tan solo 50 pesos. Así que también tenemos este pequeño, de 9 onzas, para que usted lo disfrute. Y también tenemos lo que es mousse más grande, por solo 225 pesos. Recuerden que es una promesa, que no es una promesa, no, que iba a rifar tres. Tres, una torta de zanahoria, una de guineo y una de vegetales con tocineta. No lo pude hacer por asunto de examen. Tenía examen de panadería. Ya yo terminé, gracias a Dios. Vamos a ver si el jueves, con Dios mediante, vamos a rifar lo que es el primer pan de guineo. El jueves aquí se va a hacer un pan de guineo y se lo haga la primera persona que nos escriba o nos llame por nuestras redes sociales. Señores, yo lo probé y miren que todavía estoy esperando una que me van a hacer. Porque nada más me dieron a probar, fue una cosita, pero eso es delicioso. A mí me encantó el de guineo. Así que nos pueden llamar al 809-980-9403. Vamos a pausa porque Becky nos va a comentar algo que tiene el 29 de 3. Vamos a pausa y regresamos. Yo nada más estoy tirando el ojo para allá. El chin siempre le queda. Eso de cristal. Eso a propósito, sí. El chin siempre le queda para los niños. Mira que bonito se ve así de tres colores, mira. La espuma, la verdadera malta y la leche condensada. Parece un trago. Sí, claro que es un trago. Tú sabes qué, Maru. Pero alcohólico. Malta india. Con alcohol. Mira que rico se ve. Sí, chulo se ve así. Entonces, niña Becky, ¿qué hicimos el día de hoy? Sí, hicimos un rollo de omelette a otro nivel, a otro estilo. Para incluirle los vegetales a los niños para que puedan comerse. Las personas cuando le hablan de omelette solo piensan en leche y queso. No. Entonces, le puede agregar muchísimas otras cosas. Además, aquí solo le agregamos lo que es la zanahoria y perejil, pero le pueden agregar más todavía. Yo le hubiese puesto un poquito de bacon para complementar el huevo y el queso. Ella es curiosa. Ella es de queso con tocineta. Sí. Eso lo veo ella. Bueno, señores, recordarles que hoy hay un desfile en la calle del Sol desde las cinco y media de la tarde. Qué chulo. En vía contraria. 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 Desde la parte monumental. Para que no comience a pelear. En verdad, en verdad, era así antes. Lo que no era así. Por eso se hace esta tradición. Y más, recuerden que los caballos a nosotros nos identifican por el tema de los coches también, que son una tradición aquí en Santiago. El que viene, que no es de Santiago, turistas, ya extranjeros, y el que viene de otras ciudades del país, y no se monta en un coche, diga que no vino a Santiago. Mañana es miércoles, miércoles, cocinando con políticos. Teníamos un político invitado para el día de mañana con dos clientes que nos va a cocinar algo sabroso y delicioso. De Brasil. Ese invitado como que sabe cocinar. Se fue fino. ¡A la mañana! Feliz resto del día. Y siga con la programación de Canal 25.